hola a todas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno hoy os traigo unas uñas tutti frutti en verdad son muy fáciles creo que no había subido ningún vídeo de este estilo al canal y bueno es simplemente encapsular los famosos fimo que se llevaron tantísimo el año pasado y bueno son súper antiguos esta decoración yo creo que es de las primeras decoraciones de uñas que salieron y llegaron para quedarse y bueno van saliendo nuevos fimos nuevas formas de todo un poquito y bueno quería hacer una uña fresquita así con cítricos y bueno de entre todos ellos que hay fresas manzanas sandías cogí los cítricos cogí me parece que era limón una lima y una naranja y es simplemente pues bueno hacer la estructura de esta uña con esta forma escultural que bueno ahí voy siempre practicando para que no se me se me vaya la práctica pues hay que ir siempre practicando y bueno lo que hago es construir primero la parte de la almendra así en un colorcito así un cover lo que pasa que en cámara se ve a mí así como más grisáceo pero es el cover pink de mia secret y ahora aquí en la parte de abajo ya empiezo a hacer la estructura de la uña con un poquito de acrílico cristal vale pongo ahí un poquito ahora también lo que haré será poner un poquito del mix me parece que era el mix veranito el que hice en colaboración con claupastor y puse ahí un poquito de mix para darle una base así un poquito brillante y ahora vuelvo a poner un poquito de acrílico cristal para ya adherir lo que son los fimo los fimo los cojo con el mismo pincel humedecido se cogen bastante bien si no pues os podéis ayudar de unas pincitas los ponemos ahí los aplastamos un poquito y ahora ya lo que hay que hacer es encapsular ya veréis que es súper sencillo el limado no os lo he dejado porque si no se alargaría muchísimo el vídeo y quiero hacer vídeos más cortitos para que no os aburráis y bueno y es simplemente pues nada encapsular limar y luego ya si queréis poner un poquito más de decoración unos cristalitos o alguna no se mano alzada algunas rayitas un poquito de spider gel eso ya va a gusto yo simplemente quise encapsular aquí unas frutitas una unos cítricos y nada os dejo este momentito para que veáis cómo terminó de hacer la uña y ahora me paso para despedirme de todas vosotras y ¡Gracias! 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 Así que nada, espero que os haya gustado Si es así me encantaría que me regalarais un like Compartir por las redes sociales Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!